Si nos dejas Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejas Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo Podemos ver un nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo podamos ser felices Todavía Si nos dejas Buscamos un rincón Ser y cabe el cielo Si nos dejas Haremos de las nubes Ter en su pelo Y ahí Juntando los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejas Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Yo creo Podemos ver un nuevo amanecer De un nuevo día De un nuevo día Y yo pienso Que tú y yo podamos ser felices Todavía Si nos dejas Si nos dejas Buscamos un rincón Ser y cabe el cielo Si nos dejas Si nos dejas Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejas De todos los demás Nos olvidamos Si nos dejas Si nos dejas Podemos ver un nuevo amanecer Si nos dejas Podemos ver un nuevo amanecer Podemos ver un nuevo amanecer Si nos dejas Te quedar Si nos dejas No 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 Si nos dejas Lo No Sí Puig Pi Pi Pi